Seguimos con la saca de la marca Bonita. Miren esa bejuda para caballeros. Miren esto, se está llevando mucho. Miren esa bejuda para caballeros. Eso está nuevo. Recuerden que aparte de esta marca, tenemos de la marca California, de la RD, de la ISA. ¿Esto que llegó ayer? Esta es mi, no la ISA. Sí, ayer nos llegó la marca ISA. También teníamos disponible. Así que haga su pedido. Tenemos de la JIC, americana. Miren eso. Mira, llegó otro papel. Y llegaron todos. Muy bueno. Así que haga su pedido. Pues como ya le dije anteriormente, recuerden que la pata no tiene devolución. Porque así mismo, como mismo la vendemos más para delante. Así mismo no llega a nosotros. Tiene completa. Esta es la mista. En esta calcita. Miren esa piecita blanca. Esa pieza la venden buscando así muchísimo. Mucha gente. Esta es la camisa blanca. Sí, hay mucha gente. Voy ¿eh? A la hija mía. A los cuatro, así que nos vamos a abrir una foto, como sea. Pero ahí es princesa, que no está laborando. No, a ella le gusta la de niños. No, 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 no. Está bello, toda esa pieza. Miren, mi compañero no está. Miren, miren este, pero un melleno de amor. Miren, miren. Miren, miren. 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 muy bonitos mire ese pantucho tiene su etiqueta es muy bonita mucha, 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 mucha etiqueta oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh un poco de tuchito un poco de tuchito un poco de tuchito también mirasela ok tiene goma una planchadita, una lavadita un planchado y listo entonces se quiere estar chiquita no? si no se te quiere oferta valida en todas nuestras eso se te quede en lo que se mueve claro se te quede en lo que se mueve si 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 como de animal print y el suéter blanco si no lo han cogido donde está el brasil que no me ralentizo de raya es muy bonito es muy bonito es muy bonito ¡Vamos con la Sofía! ¡Vamos con la Sofía! ¡Ven! ¿Quieres que va allá? ¡Ven! ¡Vamos con la Sofía! ¡Vamos con la Sofía! ¡Vamos con la Sofía! ¿Me estás tapando? ¡Vamos con la Sofía! ¡Vamos con la Sofía! ¡Vamos con la Sofía! Te digo, puede ser caso tú no quieras salir en el video. ¿Qué? Usted. Puede ser caso tú no quieras salir en el video para que te digas. ¡Pero para nada! ¡Mira! ¡Cuidado con la cámara! ¡No se les da mal! ¡Ven! 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 La ropa a veces no la ve así pero cuando uno se la pone. ¡Ven! ¡Ven! ¡Susia! ¡Susia! Esa ni la voy a poner Yo, yo, yo Ya Y la mano Si, yo le hago la mano Si yo Si, yo le hago la mano 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 Por aquí dice Está ahí Quédatelo porque Ray Lili dijo que guarda mi blanco Está ahí, ¿qué? Está ahí, ¿qué? Ray Lili Si, yo le hago la mano Si, yo le hago la mano Si, yo le hago la mano Ahí Ya, yo le hago la mano Ya, mah la mano Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y recuerden que somos de todos pacas, tenemos venta de pacas, al promayor y al local. Dios me lo bendiga, llena de bendiciones. Bye, bye.